Así que estos son algunos extractos de las memorias personales de Nikola Tesla. El desarrollo del hombre es vitalmente dependiente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito más importante es la completa maestría de la mente sobre el mundo material. El atrapar las fuerzas de la naturaleza a las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor, quien a menudo es mal entendido y no es recompensado. Pero él encuentra amplia compensación en los placenteros ejercicios de sus poderes y el conocimiento de ser uno en esta excepcionalmente privilegiada clase sin la cual la raza hace mucho tiempo habría perecido en la amarga lucha contra los implacables elementos. Hablando por Tesla mismo, ya que estamos leyendo su diario, él ha tenido la más de la media completa de este exquisito disfrute, tanto que durante muchos años su vida estaba un poco corta del éxtasis continuo. Se le acreditan ser uno de los trabajadores más duros y quizás lo fue. Si en el pensamiento es equivalente a la labor, ya que ha dedicado a ello casi todas las horas despierto, pero si el trabajo es interpretado como la ejecución definida de un tiempo específico, según reglas rígidas, entonces podría ser que es el peor de los holgazanes. Bien, lo voy a leer en primera persona ya que son los diarios de Tesla que se encontraron en unos baúles de estos que él dejaba en los hoteles. Así que bien, voy a leerlo en primera persona como si yo mismo, Pablo, quien te lee, fuera Nikola Tesla. Cada esfuerzo bajo, obligación exige un sacrificio de la energía de vida. Yo jamás pagué tal precio, por el contrario, he prosperado en mis pensamientos, en procurar dar una cuenta fiel y conectada de mis actividades en la historia de mi vida. Debe vivir, no obstante, al menos renuente, de las impresiones de mi juventud y las circunstancias y eventos que han sido instrumentales en determinar mi carrera. Nuestros primeros esfuerzos son puramente instintivas, iniciaciones de una vida e indisciplinada imaginación, pero estos impulsos tempranos, aunque no son inmediatamente productivos, son del momento más grande y podrían darle forma a nuestros mismos destinos. De hecho, ahora siento que si los hubiera entendido y cultivado en vez de suprimirlos, habría podido agregar un valor sustancial a mi legado para el mundo. Pero solo hasta que logré la humanidad realice que yo era un inventor. Esto fue debido a varias causas. En primer lugar, tenía un hermano que era dotado a un grado extraordinario. Uno de esos raros fenómenos de mentalidad, los cuales la investigación biológica ha fallado en explicar. Su prematura e inesperada muerte dejó a mis padres desconsolados. Poseíamos un caballo que no había sido presentado por un querido amigo. Era un magnífico animal de raza arábiga, poseedor de una inteligencia casi humana, y era cuidado y querido por toda la familia, habiendo de una vez salvado a la vida de mi amado padre bajo notables circunstancias. Una noche de invierno, a mi padre lo llamaron para ejecutar una tarea urgente. Y mientras cruzaba las montañas, infestadas de lobos, el caballo se asustó y escapó, tirándolo violentamente al suelo. Llegó a casa sangrando y exhausto, pero después que fuera sonada la alarma, inmediatamente se volvió regresando al punto. Y antes de buscar la partida, estaba en camino para donde encontramos a mi padre, quien había recuperado la conciencia y se volvió a montar, sin darse cuenta que había estado yaciendo en la nieve durante varias horas. Este caballo era responsable de las heridas mortales de mi hermano. Yo fui testigo de la trágica escena, y aunque había transcurrido muchos años desde entonces, mi impresión visual de ella no había perdido ninguna fuerza. El recuerdo de sus logros hizo parecer cada esfuerzo hecho por mi parte aburrido en comparación. Cualquier cosa que yo hiciera causaba que mis padres sintieran más agudamente su pérdida. Así pues, crecí con poca confianza en mí mismo, pero estaba muy lejos de ser considerado un muchacho estúpido. Si he de ser juzgado por un incidente del cual tengo todavía viva remembranza. Un día los concejales pasaban por una calle donde yo estaba jugando con otros muchachos. Los mayores y venerables caballeros acaudalados ciudadanos hicieron una pausa en su camino para obsequiarnos una pieza de plata a cada uno de nosotros. Al llegar a mí, él repentinamente paró y me ordenó, mírame a los ojos, encontré su mirada fija. Mi mano se estiró para recibir tan valorada moneda. Cuando para mí, consternación, él dijo, no, no muchacho, no obtendrás nada de mí, eres demasiado listo. Mi madre era descendiente de una de las familias más antiguas del país y de una línea de inventores. Ambos, su padre y su abuelo, originaron numerosos implementos domésticos, agrícolas y de otros usos. Ella era verdaderamente una gran mujer, de raras habilidades, valor y fortaleza. Le debo tanto a su buena tolerancia e inventiva mental que todavía ahora puedo ver sus maravillosas características grabadas en mi mente, haciendo real la mente interior. En mi juventud, yo sufrí una peculiar afición debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañado por fuertes destellos de luz, que estropeaban la vista de los objetos reales, e interferían con mis pensamientos y acciones. Habían cuadros de cosas y escenas que yo realmente había visto, ninguna de estas imaginadas. Cuando me fue hablada la palabra, la imagen del objeto que designaba se presentaría a sí misma vivamente en mi visión y a veces era bastante incapaz de distinguir si lo que yo veía era tangible o no. Esto me acusaba mucha incomodidad y ansiedad. Ninguno de los estudiantes de psicología o fisiología a quienes consulté pudieron nunca explicar satisfactoriamente este fenómeno. Parecen que han sido únicos, aunque yo estaba probablemente predispuesto, ya que sé que mi hermano experimentaba un problema similar. La teoría de que yo formulé que las imágenes eran resultado de una acción de reflejo desde el cerebro sobre la retina, bajo la gran excitación. Ciertamente no eran alucinaciones como las producidas por las mentes enfermas y angustiadas, ya que, en otros respectos, era normal y compuesto. Para dar una idea de mi desesperación, supongamos que he sido testigo de un funeral o algún otro espectáculo que toca los nervios. Entonces, inevitablemente, en la quietud de la noche, un vívido cuadro de la escena se presentaría ante mis ojos y persistiría. A pesar de todos mis esfuerzos para quitarlo de mi más íntimo ser, también comencé a ver visiones de cosas que no guardaban ninguna ressemblanza a la realidad. Era como si me estaban mostrando ideas de alguna mente cósmica, esperando hacer reales sus concepciones. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno conciba y hacerlo visible. Tal avance revolucionaría todas las acciones humanas. Estoy convencido de que esta maravilla puede ser lograda en el tiempo por venir. Puedo agregar que he dedicado mucho pensamiento a la solución del problema. He logrado reflejar tal cuadro que he visto en mi mente a la mente de otra persona en otra habitación. Para liberarme a mí mismo de estas tormentosas apariciones, he tratado de concentrar mi mente en otra cosa que haya visto. Y de esa manera a menudo obtuve un alivio temporal. Pero para conseguirlo, tuve que conjurar continuamente nuevas imágenes. No fue mucho antes de que encontré que había agotado todo eso a mi comando. Mi carrete había corrido hasta terminarse porque había visto muy poco de los objetos solo de este mundo en mi casa y en los alrededores inmediatos. Al realizar estas operaciones mentales por segunda o tercera vez para poder espantar las apariciones de mi visión, El remedio gradualmente perdió toda su fuerza. Luego, instintivamente, comencé a hacer excursiones más allá de los límites del pequeño mundo del que tenía conocimiento, viendo nuevas escenas. Estos eran al principio muy velados e indistintos y se iban al intentar concentrar mi atención en ellos. Le dieron fuerza y distintivo y finalmente asumieron la solidez de las cosas reales. Pronto descubrí que mi mejor comodidad fue lograda si yo simplemente me adentraba cada vez más en mi visión, obteniendo nuevas impresiones todo el tiempo. Y así comencé a viajar, por supuesto, en mi mente. Cada noche, y a veces durante el día, cuando estaba solo, yo comenzaría mis viajes. Veía nuevos lugares, ciudades y países. Vivía allí, conocía gente y hacía amistades y conocidos. Aunque suene increíble, es un hecho que lo apreciaba tanto como a aquellos en la vida real, y no un poco menos que intensos en sus manifestaciones. Hacía esto constantemente hasta que tuve como 16 años, cuando mis pensamientos se volcaron seriamente hacia los inventos. Luego observé, para mi placer, que podía visualizar con mayor facilidad, no necesitaba modelos, dibujos o experimentos, y podía representarlos todos como verdaderos en mi mente. Así, al haber sido guiado inconscientemente a evolucionar, lo que considero un nuevo método de materializar conceptos e ideas inventos, lo cual es radicalmente lo contrario a lo puramente experimental, y es, en mi opinión, siempre mucho más expeditivo y eficiente. En el momento en el cual uno constituye un dispositivo para llevar a la práctica una idea en crudo, uno se encuentra a sí mismo inevitablemente a bordo de los detalles del aparato. Al ir mejorando y reconstruyendo, la fuerza de concentración disminuye, y se pierde de vista el gran principio subyacente. Pueden obtenerse resultados, pero siempre con sacrificio de la calidad. Mi método es diferente. Yo realmente no me apresuro hacia el trabajo real. Cuando obtengo una idea, comienzo inmediatamente a construirla en mi imaginación. cambio la construcción, rehago mejoras y opero el dispositivo en mi mente. Es absolutamente inmaterial. Para mí, sí hago correr mi turbina en mi pensamiento o la pruebo en mi taller. Incluso puedo notar si está fuera de balance. No hay diferencia alguna. Los resultados son los mismos. De esta manera soy capaz de desarrollar rápidamente y perfeccionar una concepción sin tocar nada. Cuando he llegado tan lejos como para corporizar la invención, cualquier mejora posible que pueda pensar, y no veo horrores por ninguna parte, pongo este producto final en forma concreta en mi cerebro. Invariablemente mi dispositivo funciona como he concebido que debía hacerlo. Y el experimento sale exactamente como he planeado. En 20 años no ha habido una sola excepción. ¿Por qué tendría que ser de otra manera? La ingeniería, lo eléctrico y lo mecánico son positivos en sus resultados. Realmente existe un artefacto o dispositivo que no pueda ser examinado de antemano desde la información disponible en teoría y práctica. Él lleva a cabo la práctica de una idea cruda como se hace generalmente es, sostengo, nada más, un desperdicio de energía, dinero y tiempo. Sin embargo, mi temprana ficción tenía otra compensación. El incesante esfuerzo mental desarrolló mis poderes de observación y me habilitó para descubrir una verdad de gran importancia. Yo había observado que la aparición de imágenes era siempre precedida por reales visiones de escenas bajo condiciones muy peculiares y generalmente muy excepcionales y me impulsaron en cada ocasión a ubicar un impulso original. Un poco después este esfuerzo creció a ser casi automático y gané gran facilidad para conectar causas y efecto. Pronto me volví consciente para mi sorpresa que cada pensamiento que yo concebía era sugerido por una impresión externa. No solo esto, sino que todas mis acciones eran incitadas de una manera similar. Con el tiempo se volvió perfectamente evidente para mí que yo era simplemente una automatización dotada con energía de movimiento respondiendo al estímulo de los órganos del sentido y pensando y actuando en consecuencia. El resultado práctico de esto fue la clase de teleautomáticos que había sido llevado a cabo solamente de una manera imperfecta. Sus tales posibilidades, sin embargo, serán eventualmente demostradas. Llevo años planeando autómatas autocontrolados y creo que pueden producirse mecanismos que actuarán como si poseyeran razonamiento a un grado limitado y crearán una revolución en muchos departamentos comerciales e industriales. Yo tenía aproximadamente unos 12 años de edad cuando tuve éxito en desterrar una imagen de mi visión con esfuerzo de voluntad. Pero nunca tuve ningún control sobre los destellos de luz los cuales me he referido anteriormente. Fueron quizá mi experiencia más extraña e inexplicable. Usualmente ocurrieron cuando me encontraba en situaciones peligrosas o desesperantes o cuando estaba grandemente regocijado. En algunas instancias he visto todo el aire a mi alrededor lleno con lenguas de llamas vivas. Su intensidad, en vez de disminuir, se incrementaba con el tiempo y al parecer llegó al máximo cuando tenía como 25 años de edad. Mientras estuve en París en 1883, un prominente fabricante francés me envió una invitación a una expedición de tiro la cual acepté. Había estado confinado mucho tiempo a la fábrica y el aire fresco tiene un maravilloso efecto vigorizante en mí. A mi regreso a la ciudad esa noche sentí una positiva sensación que mi cerebro había cogido fuego. Yo era una luz como si un pequeño sol estuviera allí y pasé toda la noche aplicándome con presas frías a mi torturada cabeza. Finalmente los destellos disminuyeron en fuerza y frecuencia pero tomó más de tres semanas antes que cesaran completamente. Cuando se me extendió una segunda invitación mi respuesta fue un enfático NO. Estos fenómenos luminosos todavía se manifiestan de vez en cuando como cuando una nueva idea está abriendo posibilidades me golpea pero ya no son excitantes siendo de relativamente poca intensidad. cuando cierro mis ojos invariablemente observo primero un fondo de una azul muy oscuro y uniforme parecido al cielo en una noche clara pero sin estrellas. En unos pocos segundos este campo se vuelve animado con innumerables copos de un verde centellante ordenados en varias capas y avanzando hacia mí. entonces aparece a la derecha un bello patrón de dos sistemas de líneas paralelas cercanas ángulos rectos unas de otras en toda clase de colores con el amarillo verde y dorado predominando. Inmediatamente después las líneas se vuelven más brillantes y el todo es gruesamente salpicado con puntos de luz parpadeantes. Este cuadro se mueve lentamente a través del campo de visión en aproximadamente 10 segundos se desvanece a la izquierda dejando atrás una base de un más bien desagradable gris hasta alcanzar la segunda fase. Cada vez antes de dormir revolotean ante mi vista imágenes de personas u objetos. Cuando los veo sé que estoy por perder la conciencia si se ausentan y rehusaran a llegar esto significaba una noche sin sueño. Durante este periodo contraje muchos extraños gustos disgustos hábitos algunos de los cuales puedo rastrear a impresiones extremas mientras que otros son inexplicables. Yo estaba fascinado con el brillo de cristales pero las perlas casi me dan un ataque. Después de acabar los estudios en el instituto politécnico y en la universidad tuve una completa crisis nerviosa y mientras duró el mal observé muchos fenómenos extraños e increíbles. Bueno colega espero que te haya gustado mucho recuerda suscribirte compartir comentar comparte este video en tus redes y bueno vimos un poco la forma en la que Nikola Tesla veía sus inventos como vimos y las visiones que tenía parece que él tenía un marcado conexión con quizás su yo superior o como nos quiere explicar el título de este segmento incluso comunicación con seres de otras dimensiones que se comunicaban a través de él para acercar a la humanidad grandes inventos así como lo hacen quizás con como con Cristian Marino o con muchos otros que tenemos por ahí la mente un poco abierta y tratamos de mejorar la humanidad de alguna manera bueno oímos también un poco la historia de Tesla así que espero que te haya gustado mucho y nos vemos en una próxima entrega que estés bien hasta luego y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos en una próxima entrega chau